Juan Tomás, lee que tú llevas gafas y yo no las llevo. Bueno, buenas noches. La carta está dirigida a Mariano, pero ya saben que le cuesta mucho trabajo comentar estas cosas. Primero de todo decir que lo importante de los premios no es conseguirlos, sino merecerlos. Y sobre todo si se merecen es por el público que hay aquí esta noche y tantas noches. No tendría ningún sentido que el festival lo hiciéramos si ustedes no estuvieran aquí, y estuvieran tan contentos y estuvieran secundando, como han hecho a lo largo de 35 años, 35 ediciones del festival. El premio lo concede la Fundación del Festival del Cante de las Minas de la Unión. Lo sabíamos ayer por la tarde, nos hemos estado cruzando correos. Y es el fomento a la música, es el procedo que probablemente conocen, el Pencho Cross. Dice la carta que dirigen a Mariano Escudero Roca. Yo creo que estoy llegando, soy bajito, pero... Dice, distinguido amigo, querido Mariano, el motivo de estas líneas es comunicarte oficialmente que el Comité Ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas ha decidido por acuerdo unánime de todos sus miembros el conceder el Premio Nacional a la Mejor Labor de Promoción de la Música, el trofeo que yo les decía, Pencho Cross, correspondiente a la 35 Convocatoria Cultural Internacional del Festival del Cante de las Minas, al Festival Flamenco de los Ferros, en el 35º aniversario de su creación, a tenor, dice aquí, de la excelente labor de la promoción del arte flamenco que el referido certamen está realizando a lo largo de todos estos años, 35. La entrega de los trofeos tendrá lugar el jueves 7 de agosto, atento a esta fecha porque ustedes también están invitados, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, acto al cual ruego encarecidamente que nos honres con tu presencia, en este caso la de Mariano. Sin otro particular, y confiando en que la concesión de la distinción haya sido de su agrado, que lo es, reciba mi más efusiva felicitación y un cordial y afectuoso saludo de Francisco Bernabé Pérez, alcalde de la Unión y presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cante de las Minas. Yo creo que esto se merece un aplauso. Es un año de premios porque ustedes también saben que la Villa de la Unión concede su máxima distinción, la medalla de oro, se comunicaba precisamente en la presentación de nuestro certamen en la Asamblea Regional. Creo que solo hay tres galardones de este tipo, la medalla de oro de la Villa de Torre Pacheco se ha concedido muy poco, a su majestad el rey Juan Carlos I, el rey padre, al que fue alcalde Pedro Jiménez, y en este caso creo que es la primera entidad social que lo recibe, que es el Festival del Cante Flamenco de Loferro. Por tanto, es un año de merecimientos. Insisto, no es por quedar bien con ustedes, no tendría sentido el merecimiento para los que estamos en la organización, fundamentalmente para los históricos, si no hubiera un público detrás que lo secunda, que lo defiende y que muestra la vocación como estáis haciendo noche tras noche, año tras año. Así que dicho eso, le dejo la palabra a quien tenía que haber hablado esta noche, no yo, sino él. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Si yo te he dicho que leyera el texto, luego me deja a mí lo otro, ya lo has dicho tú todo, ¿no? Bueno, darle las gracias al alcalde de la Unión y al festival en mano nuestro del Cante de las Minas. También darle las gracias también al Ayuntamiento de Torrepacheco y a su alcalde, Daniel García, por la medalla de oro de la Villa de Torrepacheco. Estamos en el 35 años, esto empezó en el año 1980. Bueno, bienvenido, que se acuerden de nosotros, seguimos trabajando, seguimos luchando por el flamenco, junto con vosotros, un público tan estupendo, con los aficionados de aquí, de nuestra tierra y de fuera de nuestra tierra, y con el presentador, con los guitarristas, con los cantadores, con los del sonido, con el de la Cámara de Televisión, todos juntos hacemos el Festival de los Ferros, que, bueno, continúa, porque está vivo todo el año, con las eliminatorias previas, como la de esta noche, la de la semana que viene, y a partir del día 21, pues ya lo que es nuestro Festival de Verano. Muchísimas gracias y de verdad un aplauso para todos vosotros. Gracias.